Buenos días, Morgan. ¿Ya lista para el gran festival de esta noche? Por supuesto. Mi madrastra me compró un vestido nuevo. Eso no lo había hecho jamás. Aquí todo es perfecto. Hoy tendremos un gran festejo y nos tiene llenos de impaciencia. Flores perfumadas por la enramada llevaré a la concurrencia. Habrá júbilo en los jardines y danza en todos los confines. Y será perfecto. Y será perfecto. Y será perfecto. ¡Ah! ¿No crees tú que será perfecto? ¡Ay, claro! Tal como es siempre. Otro día que es perfecto en Monroe-Lasia. Dulces juegos bajo un cielo en esplendor. Todo es bello en este edén. Canto y risas por doquier. ¿Es perfecto? ¿Será que yo no? Yo sé mi rol y siempre lo interpreto. ¿Quién realmente soy? No suelo compartir. Pero tengo que admitir que se rompe el molde aquí. Lo perfecto no es perfecto en mí. En mí hay hambre de aventuras. En mí hay anhelos de un amor. Y con seguridad se haría en realidad si tuviera solo una oportunidad. En este día perfecto en Monroe-Lasia me emociona cierta posibilidad. De pronto presiento que va a suceder. Algo me espera la vuelta esta vez. Nuevo y excitante me va a estremecer. En Monroe-Lasia Perfecto, perfecto estará... a mí. Este mundo se siente muy diferente. A veces es más fácil vivir en Andalacia. Bueno, yo no diría más fácil. Tenemos dragones y ogros rebeldes. Hace un año todo el rey no quedó atrapado en una gran ballena. Esto no es una mágica tierra. Es una tierra muy, muy lejos de mis amigos. Se me hace tarde. Ahora tomo el tren. Viajará en este tren una y otra y... otra y otra, otra y otra y otra vez. Hasta morir. Como puedes ver, Giselle, aquí todos tienen un lugar. Cuando encuentres donde encajas, Monroeville puede ser... lo que tú desees. Deseo una vida de cuento de hadas. Este lugar se convierte en un cuento de hadas. Pero salió terriblemente mal. Cuando el reloj marque las doce, nada volverá a ser como antes. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!